y sindicato unicano de electricistas radio antes de iniciar con la información comentando con mi camarada Oscar Magariño estábamos recordando que los días 16 de marzo nuestra organización se le hablaba o bien la revisión del contrato o del salario de tal manera compañeras y compañeros que en nuestra memoria ha quedado grabado todo ese cúmulo de eventos de experiencias que significaban la revisión del contrato y que nuestra organización pudo ir construyendo una serie de incrementos en las prestaciones en los precios de los trabajadores a partir de que efectivamente el proceso de revisión contractual corría a cargo de una comisión legislativa, es decir, un cuerpo colegiado que desde el primer día de diciembre nos reuníamos para analizar las diferentes propuestas, las ponencias respecto de los planteamientos que se le harían a la empresa en aras de mejorar las condiciones de trabajo para toda la organización. Y 6 de marzo, no se olviden compañeros y compañeras y compañeras estamos ya a unos días de comenzar el proceso de sobrevivencia tanto para nuestros camaradas jubilados en el convenio marco como para los jubilados en la sesenta y cuatro. Para nuestros compañeros del convenio marco está programada la supervivencia en este auditorio los días veintinueve al treinta y uno de marzo, en un horario de ocho y media de la mañana a seis y media de la tarde. Para efectos de pasar la supervivencia no se requiere apegarse al nombre del alfabético del primer apellido, se dice que en cuanto vayan llegando a nuestros camaradas irán pasando la supervivencia. Va a ser como en ocasiones anteriores, aquí en el auditorio de insurgentes noventa y ocho, repito, del veintinueve al treinta y uno de marzo. Sin embargo, hay una nota también que indica que si algún compañero por cualquier razón no pudiera acudir esos tres días aquí al auditorio o pasar su supervivencia, me refiero a los camaradas pensionados, podría acudir entonces a avenida México, Coyoacán, número trescientos veinte, en la colonia General Anaya, los días desde ayer, así como el día de hoy, mañana dieciocho, veintidós, veintitrés y el veintiocho de marzo, en un horario de ocho y media de la mañana a dos de la tarde y luego de las cuatro de la tarde a las seis y media. Esto lo comentamos para que procuremos todos acudir puntualmente y no tengamos problema con el cobro de las quincenas compañeros jubilados en el convenio marzo. Para todos los camaradas de las sesenta y cuatro, los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, habíamos señalado aquí que por requerimientos, no solamente del SAE, sino de el Registro Nacional de Población, quienes no tuviésemos certificada nuestra CUR en el Registro Civil, tendríamos que acudir a hacer un trámite a el lugar en donde fuimos registrados, es decir, a obtener nuestra acta de nacimiento en el lugar donde fuimos registrados, para que una vez teniendo esa acta, acudiéramos a Dinamarca número 84, aquí en la Ciudad de México, para entregar una copia a el Renato. Y hay alguna confusión, porque muchos compañeros están confiados en que como ya hicieron ese trámite, ya están exentos de pasar la prueba de su permanencia. Y no es así, compañeros. Resulta que hicimos una indagatoria y nos comentan que el trámite para certificar nuestra CUR en el Registro Civil puede llevar hasta seis meses. De tal manera que hacemos un llamado paternal, una convocatoria a todos aquellos compañeros que hemos acudido al tercer piso a la Prosecretaría de Comunidades, a verificar en qué situación nos encontramos, para que quienes fuimos convocados a sacar nuestra clave de nacimiento y llevarla al rapo, si en el recibo de pago, es decir, en la hoja de percepciones y deducciones, aparece el mensaje de que tenemos que pasar la prueba presencial de supervivencia, lo hagamos, compañeras y compañeras. No nos confiemos, porque puede ser que algunos casos ya estén dados de alta, pero la gran mayoría, es decir, todos aquellos más de ocho mil trescientos compañeros que debíamos obtener nuestro acta de nacimiento, seguramente no esté, no tengamos certificada nuestra CUR en el registro civil. Repito, nos han dicho que ese trámite puede llevarse hasta seis meses. Por lo tanto, hagamos caso entonces del mensaje que aparece en nuestro recibo de pago. Si ahí dice que hay que pasar la prueba presencial de supervivencia, hay que hacerlo en las fechas que están señaladas de acuerdo al calendario que está establecido, es decir, del veintiocho de marzo al primero de abril, para todos aquellos compañeros cuya letra inicial del primer apellido sea de la A a la L y para nuestros camaradas, de la M a la Z, las fechas, los días para pasar la supervivencia solamente en portales, que es del cuatro al ocho de abril. Repito, de la M a la Z, del cuatro al ocho de abril. Es importante entonces correr la voz compañeros, porque hay camaradas que inclusive no radican aquí en la ciudad, y entonces es necesario ponernos en contacto con nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, para convocarlos efectivamente, que vengan al sindicato al tercer piso para verificar la situación que priva respecto a su fur en relación con la liga que debe tener el registro civil para que el regapo tenga su expediente completo. Pero además, que vengan al sindicato para obtener su hoja de percepciones y deducciones, porque ahí viene el mensaje del SAI, en donde nos está indicando cuál es nuestra condición. Hay camaradas que al momento de leer van a encontrarse con que dicen que está exento de la supervivencia, entonces, bueno, pues ellos ya no tienen correo. Pero efectivamente, los convocamos, ya sé que hay que hacerlo, compañeras y compañeros, para que acudan a la prosecutaría y vengan, vengan al sindicato, yo creo que es muy importante que por ese motivo nuestros compañeros se acerquen aquí a estos casos. Hay que correr a vos, compañeros, hacer ese llamado por el bien de la propia organización y en lo particular, para que aseguremos que no dejen de pagarnos nuestra catorce. Por otro lado, hay un problema que subsiste y que también requiere, compañeras y compañeros, de toda una campaña. hay un problema que subsiste y requiere también de toda una campaña en relación con las cartas designatarias. El SAI, el despacho que trabaja para el SAI, sigue contando ingenuos a quienes les está entregando el formato abierto para cartas designatarias, para la designación de beneficiarios. Hemos reclamado en múltiples ocasiones al SAI, juran y perjuran que no se entregará más, sin embargo, también advierten que aquel jubilado que quiera llenar el formato lo va a llenar, porque ellos lo que no pueden dejar de hacer es atender a cada uno de los jubilados y cada uno significa entonces que nos quieren atender de manera individual y con ello el mensaje está claro de que lo que quieren hacer es hacer a un lado al sindicato. Esa es la idea. Y bueno, compañeros, nosotros hemos buscado la forma de convencer a nuestros compañeros jubilados de que si ya está acordado un formato muy similar, muy parecido al contenido en la 112 del contrato colectivo histórico, hagámoslo por seguridad de nuestra familia, aunque hay, como dicen en mi rancho, socarrones, que a pesar de que les explicamos el riesgo que corre la familia de poder ser despojado de ese patrimonio que una vez fallecido el compañero jubilado deja su carta de senataria para sus deudos, hay quienes se atreven a decir, bueno, para entonces ya me habré muerto, ya lo que pase no me importa. Esa es una actitud mezquina, pero además eso impacta negativamente al seno de la organización porque, repetimos, lo que está buscando y seguirá buscando el gobierno es disgregarles, compañeras y compañeros. Y ha encontrado esa actitud irresponsable que promueven, por cierto, los traidores para que no se preocupen, ustedes vayan al SAE y ahí los atienden. Y hay quien dice, no, hombre, es una atención de primera, me dice el señor, pásenle, ¿sí? Y también en ese mismo tono, aquí está su formato para carta de senataria, no haga casa del sindicato, aquí lo atendemos y lo atendemos de mejor manera. Es una cuestión que requiere entonces, compañeras y compañeros, toda una campaña de convencimiento, de concientización, requiere de que establezcamos un mecanismo solidario entre nosotros, entre todos aquellos que estamos muy conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es defender nuestras conquistas históricas, que lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestra gloriosa institución sindical. Y eso pasa entonces por convencer a todo el mundo de que todos los trámites que hayamos que hacer deben ser a través de las instancias sindicales, como bien lo decía por ahí un compañero, que vengan a sindicato a hacer su trámite. Y vamos en ese mismo tenor con la problemática, ahora también en la cláusula 95, en donde va creciendo la ola de reclamos y la incertidumbre provocada por Comisión Federal que, como lo decíamos la vez anterior, ya ni siquiera se ocupan ellos directamente de darnos el aviso de corte en los domicilios. Ahora han turnado algunos despachos las carteras vencidas para que ellos se encarguen de cobrarle a los jubilados la energía eléctrica. Y entonces lo hacen con un carácter mercantilista, simplemente la cantidad que ellos compraron es la que le van a reclamar al jubilado sin tomar en cuenta si hay derecho de hacerlo o si más bien sea una obligación de los jubilados de hacer sus pagos. Cuestión esta que se ha convertido en un problema cedero porque la situación de muchos compañeros jubilados que tienen un estado precario de salud cuando ven estos cobros, este abuso en su casa entonces no solamente se preocupan por si deben pagar o no deben pagar sino que se les agudiza su malestar, su estado de salud, se complica más y bueno, trasciende entonces este problema hasta ese grado. Les hemos pedido que nos hagan llegar los recibos, copia de los recibos de luz, la factura para ir acumulando todos esos datos. Ya tenemos algunas respuestas del SAE en donde dice abiertamente ya por escrito dice que ellos solamente están obligados a pagar lo que corresponde al consumo doméstico es decir, los 700 kilowatts bimestrales son lo único que paga el SAE, más seguido por supuesto. Pero todo lo que se refiera a alumbrado público, a iluminación de áreas comunes y al sistema de bombeo en algunos casos, eso no lo están pagando y entonces ahí va creciendo la supuesta deuda para los jubilados. Es un asunto compañeras y compañeros que trasciende las fronteras de nuestra relación con el SAE. Vamos a tener que buscar cómo hacemos porque finalmente lo que hemos detectado en el Estado de México sobre todo es que hay algunos municipios que están cargando este monto por concepto de alumbrado público. Habíamos hablado de cuatro pero ya conocemos también un caso, dos casos de Coacalco, quiere decir que ahí va creciendo en el Estado de México, varios municipios y entonces tenemos que buscar un mecanismo para resolver esta cuestión porque la discusión que hemos tenido con el SAE y que seguramente llevaremos a la mesa en cuanto a nuestro comité central, nuestro camarada, no solamente el secretario de los jubilados sino el secretario de trabajo, nos plantee que haya que hacer alguna movilización, poder hacerlo, pero como acostumbra el sindicato, creo que estamos conmemorando nuestra fecha de revisión contractual y lo que estamos haciendo es acumular argumentación para buscar cómo nos deshacemos de este compromiso de pago que nosotros consideramos es indebido. Vamos a seguir en ese tenor compañeros, pero sí les pedimos que nos sigan trayendo casos para incrementar la argumentación al respecto. En otro aspecto también muy delicado, que impacta negativamente aquí no tanto en los jubilados sino en los deudos de los camaradas que han fallecido, es que a la fecha tomamos un atraso de más de ocho meses para que el SAE pague el seguro sindical y el finiquito en los casos de los jubilados fallecidos, compañeras y compañeras. Hay un argumento como tantos, pero este lo ligan directamente a la crisis. El impacto de la crisis económica ha llegado al grado de que no se están haciendo llegar los recursos para que se fundeen los cheques que ya están listos y que deberían estar ya en la Junta Federal de Conciliación y Epitragio para que se proceda a entregarse a los deudos de los camaradas fallecidos. Y es una cuestión que muchos compañeros han vivido en peregrinar porque van al SAE, les dicen que ellos ya enviaron a la Junta Federal los cheques correspondientes. Una vez que nuestros compañeros que están de guardia y la Junta Federal verifican, resulta que no hay tal. Y hay un problema que se agrega a esto. Hemos pedido en el SAE que nos hagan saber los listados de los compañeros que han fallecido para que el sindicato contribuya a el llamado a los compañeros a que acudan a cobrar su seguro sindical. Nosotros hemos planteado que no queremos saber de montos ni mucho menos, solamente la relación de los compañeros fallecidos que ya hayan pasado el proceso de apertura de cartas y que el SAE envíe la relación a la Junta Federal para que junto con el SAE y con la propia Junta, nosotros podamos estar en condiciones de convocar a los familiares para que acudan a recoger su cheque correspondiente. Sin embargo, no han accedido y esta cuestión no ha sido posible con el resultado que actualmente, repito, hay un atraso de más de ocho meses ya en varios casos y los compañeros, los deudos, los beneficiarios de los camaradas fallecidos aún no cobran. Este es otro tema que también estamos ya alistando para que en la próxima oportunidad que ya nos avisará nuestra camarada, los secretarios jubilados, cuando habrá que ir a ver al SAE para ver todas estas cuestiones. En otro sentido, pero también derivado de la crisis económica, un argumento que tiene el SAE es que no tiene recursos para contratar un despacho que se haga cargo de la entrega de la Forma 37. A pesar de que nuestro compañero Carlos Magariño les ha insistido en que habiliten lo que eran las sucursales de actores para que no haya la aglomeración que está aconteciendo, la respuesta que tenemos es que no hay recursos y siguen entonces tan solo con un escritorio en portales entregando la Forma 37 en detrimento de la salud inclusive de nuestros camaradas jubilados que están acudiendo a recoger esa forma. Este problema, compañeras y compañeros, también requiere de una solución que con ese argumento el SAE, que no tiene dinero, no hemos podido alcanzar. Estamos también reclamando para que a la brevedad posible se le ponga solución a este asunto. Yo espero, ya estamos a unos días de la supervivencia, espero que para este trámite que hay que hacer no nos veamos en la necesidad de hacer un plantón, pero también de una vez por todas y yo estoy al pendiente, por si es necesario, nos estaremos convocando, compañeros, para hacer una medida de fuerza y resolvamos toda esta cuestión. Todo depende efectivamente de cómo nuestra dirección, nuestro camarada por secretario jubilados marque la directriz, porque también hay que advertir una cosa, compañeros. No es que no tengamos elementos para acudir ya, no es que nos falten ganas de ir a hacerles un relaje, pero como ustedes saben, estamos justo en el momento clave que va a traer como resultado el fin del conflicto. Y en este momento tenemos que valorar el momento, el día y la forma de cómo nos manifestaríamos los jubilados, porque lo que menos debemos hacer es interponernos en el proceso de negociación que está llegando ya a su fin. Tener mucho cuidado entonces de esta circunstancia, a vida cuenta que, como hemos dicho, el problema de nuestros camaradas de la resistencia es el tema central de la lucha. Es la prioridad número uno y hoy que estamos a punto de conseguirlo, lo que debemos hacer a todos, incluyendo a las y los jubilados, es apoyar abiertamente, estrechamente, a nuestra dirección sindical, a la comisión negociadora, especialmente a nuestro camarada secretario general, para que no haya ningún contratiempo y lo antes posible nuestros compañeros estén ya laborando. Esa es una cuestión que no hay que perder de vista, pero mientras tanto, como les menciono, los jubilados vamos preparando el terreno porque inmediatamente entraremos en acción en las condiciones que lo creamos más conveniente. Les comentaba de un problema que se está suscitando con la liberación de las escrituras, compañeras y compañeros. En un juego perverso que tiene el SAE con algunos notarios, le están cobrando a los camaradas que ya terminaron de pagar su préstamo, su crédito de la cálula 98, les están haciendo firmar un contrato de servicios para que a través de ese notario se haga el trámite de la liberación de escritura. Y hay muchos que han caído en el carrito, han firmado ese convenio de prestación de servicios, les cobran alrededor de 17 mil pesos por ese contrato, pero lo único que hace el notario es verificar que se haga el trámite para que en el momento en que se llegue a la liberación de la hipoteca, entonces el jubilado que ya terminó de pagar su crédito hipotecario de la cláusula 98, pague, además de lo que le dio al Coyote, pague la liberación de sus escrituras. Ya nuestro compañero secretario de Economía hizo este reclamo al SAE, estuvo ya en una reunión informativa comunicándonos eso y nos pide que les recordemos compañeras y compañeros que todos los miércoles en la Secretaría de Economía asiste un notario para que por su conducto se haga el trámite correspondiente y que obviamente es absolutamente gratis. Entonces, lo único que tiene que pagar el compañero jubilado es la liberación de la hipoteca que como toda la vida se ha venido haciendo, así se hará, pero además la notaría y está comprobado, realiza este trámite a un costo mucho menor que cualquier otro lugar. Entonces, compañeros y compañeras, pedirles que acudan a la Secretaría de Economía para hacer este trámite, sobre todo los días miércoles que está el notario y de una manera sencilla y rápida nos orientan para saber qué hacer en cuanto a los trámites, repito, sin necesidad de andar repagando a los coyotes. Y hablando de coyotes, bueno, coyotes o lobos, pues hay alguna confusión, compañeras y compañeros, que no debería haber en algunos camaradas jubilados que preguntan si acaso estos miserables depredadores de la vida sindical como son los Sánchez, los Tapias, los Pelos Castillos, los Lobos, etcétera, etcétera, toda esa retaíla de batidos. Si tienen razón en lo que publican en los pasquines ahí de mala muerte, nosotros hemos dicho, compañeros y compañeras, ¿para qué replicamos estupideces? No le hagamos caso a información que no sale la de las instancias del sindicato. ¿Para qué demonios nos fijamos en babosadas que publican ahí? No nos van a echar flores los enemigos, compañeras y compañeros. Vamos a convocarnos para poner atención en la información, verás, que permanentemente la instancia sindical nos está entregando en los diferentes foros. Vamos a replicar todo lo que aquí se dice, vamos a difundirlo y vamos a convencer a los compañeras y compañeros de que vamos por el camino correcto, de que la información que nos da nuestra dirección es la correcta y que además gracias a que tenemos a la mano la información oportuna, este sindicato no solamente se mantiene de pie, sino que ha ido avanzando en primero recuperar la fuente de trabajo y luego ir abriendo el horizonte para que el trabajo para la heroica resistencia sea abundante y bien pagado. Esa es una realidad concreta, compañeras y compañeros. ¿Para qué demonios nos creemos de estúpidos que siguen replicando todavía desde la campaña de 2009 y criminalizando la postura de nuestra dirección y acusando a nuestro camarada secretario general de mil cosas? Los enemigos así trabajan de manera encubierta por la espalda, pero nosotros como bien nacidos, como fieles defensores de esta gloriosa institución sindical debemos cerrar filas, porque como hemos dicho, si nos mantenemos unidos compañeros, resistencia, jubilados, toda la organización y entorno a nuestro comité central y de manera específica a nuestro camarada secretario general, no habrá enemigo que nos pueda vencer compañeros. Muchas gracias por su atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.